Nos vamos al revuelo que han generado los dichos en un discurso del ex candidato presidencial José Antonio Kast en una suerte de cumbre de enorme convención en un gran recinto, en un gran auditorio en España de los partidos de ultraderecha del mundo. Una convocatoria del partido Vox español que lidera el dirigente Santiago Abascal. Invitados ahí estrella, el propio Abascal como anfitrión, el presidente de Argentina, Javier Milei que ya dijo lo suyo, que vamos a estar comentándolo también. Habló de la mujer del presidente del gobierno español como una mujer corrupta y del representante del partido republicano de Chile, José Antonio Kast que describió al presidente Gabriel Boric como un travesti político. Bueno, rechazo transversal, fuera de los republicanos obviamente que apoyaron a su líder incluso en la derecha para estas palabras de Kast en España. Tenemos el informe de Daniel Neira. Un travesti político que prometió que bajo su gobierno Chile sería la tumba del neoliberalismo y ahora como presidente nos pretende dar cátedra de crecimiento económico, empleo e inversiones. ¿Quién lo entiende? Estas fueron las palabras de José Antonio Kast refiriéndose al presidente de la república Gabriel Boric en un evento en España organizado por el partido ultraconservador Vox. Durante su intervención, el líder republicano acusó al mandatario de hipocresía y de cambiar de postura según la conveniencia política. El excandidato presidencial señaló que el actual gobierno ha sido el más fracasado de la historia de Chile, comparable solo al de Salvador Allende. Algunos rostros de la oposición criticaron los dichos de Kast indicando que estos no contribuyen al debate político. Así lo señaló la presidenta de Evópolis, Gloria Hood. Yo en general no comparto hacer una referencia despectiva al presidente, menos en el extranjero, porque uno tiene que tener siempre respeto por la institucionalidad. Independientemente de que haya discrepancias en la visión política, también hay formas que son más prudentes de referirse especialmente al presidente que es democráticamente electo. Puede ser que a él no le guste, pero me parece que hay mejores maneras de hacer ver el punto. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Kast emite comentarios controversiales sobre el mandatario. Hace tres semanas, durante una visita a Hungría, Kast había descrito a Boric como un presidente woke, término que se utiliza de forma despectiva para referirse a personas progresistas. Desde el oficialismo, el diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social se sumó a las críticas y cuestionó el espíritu republicano del líder conservador por sus dichos contra el jefe de Estado. Creo que ir a otro país a hablar mal de tu país no es de patriotas, es de cobardes. Creo que él debe retractarse de sus dichos. Pedir disculpas públicas. Me gustaría que, si es que él va a otro país, hable del litio, hable de la educación pública, hable del hidrógeno verde, de lo lindo y hermoso que son nuestros paisajes y no de este tipo de ofensas que solo denigran su figura y su propio partido. Creo que no corresponde y se debe retractar. El rechazo a las declaraciones de Kast se dieron de forma transversal en el mundo político. Desde la democracia cristiana, el segundo vicepresidente de la Cámara, el diputado Erick Aedo, pidió poner un alto a este tipo de hostilidades. Creo que las declaraciones de Kast son absolutamente inapropiadas. Hacerlo fuera del país, en una reunión de la ultraderecha en España, para denostar a Chile y al presidente de Chile, me parece fuera de lugar. Le quiero pedir a la derecha, muy enfáticamente, no sigan sembrando hoy día las tormentas que pueden cosechar en el futuro. La violencia engendra violencia. Esto lo aprendió Chile de manera dolorosa en el pasado y, por tanto, exijo que nos tratemos con respeto y que no vayamos a otro país a denostarnos entre nosotros mismos. Durante el evento, que también contó con la participación del presidente argentino Javier Milei Kast reafirmó su compromiso de seguir enfrentándose a las fuerzas políticas que actualmente gobiernan en Chile y lamentó no haber logrado vencer a la izquierda radical. Daniel Neira, ADN. Bueno, reacciones variadas ahí, ustedes ven bien transversales. La verdad que uno puede decir en dos palabras, Paula, que había una cierta tradición, yo no diría que es 100% respetada siempre, pero que tendría a prevalecer en Chile en cuanto a cómo se habla de situaciones políticas internas afuera. Había algunos códigos que Kast, sin duda, en esta ocasión rompió. Ahora, eh... En esta y en otras, digamos. El mismo recordó que había estado en un día y había hablado de la izquierda UOC. Exacto. Bueno, pero eso por último era un término más de análisis casi sociológico que está en la literatura vigente, en fin. Pero claro, hablar de travestismo político y calificar de travesti político al presidente de tu país afuera por opositor que seas, ya, rompe esos códigos. Ahora, ¿tiene importancia esto? ¿Es Kast el próximo presidente de Chile? No está ni cerca de ni siquiera tener alguna probabilidad, no sé, de éxito, al menos según las encuestas. ¿Es un referente? ¿Merece tanta respuesta? No sé, tengo mis dudas. Bueno, por lo pronto, en Chile ya lo escuchábamos transversalmente, excepto en republicano, se rechaza precisamente lo que planteas tú, como el tono, la forma, ir a otro lugar, ir a una convención fuera, hablar de esa manera del presidente de tu país. Pero coincido.